al momento que nosotros estamos desarrollando nuestro documento en Word también nosotros podemos elegir qué tamaño queremos que sea la hoja en la cual estamos escribiendo porque muchas veces luego la vamos a imprimir entonces tenemos que tener en cuenta en qué tamaño de hoja vamos a imprimir puede ser en A4 puede ser en A4 puede ser en tamaño carta cualquier tipo de tamaño que nosotros deseamos colocarle podemos dar elección a ello a ver, ¿quién me ayuda leyendo el número 3 que dice tamaño? yo levanten la mano chicos a ver, Janet tamaño permite establecer las medidas de la página de Word para configurar el tamaño de página realizar el siguiente procedimiento muy bien ok entonces, ¿qué dice? nos permite establecer las medidas de la página de Word las medidas del documento que estamos trabajando ¿verdad? ok, Lonela lee el número 1 ¿cuál es el primer paso? 1 haz clic en la ficha formato muy bien hacemos clic en la ficha formato ok aquí en la ficha formato y luego ¿qué nos dice Camila? número 2 en el grupo configurar página haz clic en el botón tamaño para desplejar las opciones ok primero buscamos ¿no? en la ficha formato que está aquí ficha formato y luego nos va a salir todo lo que es el grupo configuración página y elegimos el que dice tamaño botón tamaño y luego se van a desplegar todas las opciones ok ¿qué dice el número 3, Brian? elige una de las alternativas por ejemplo A4 correcto ¿no? vamos a elegir una de las alternativas que están acá tamaño de hoja puede ser A4 puede ser carta puede ser legal oficio A3 A5 cualquier elección que hagamos dependiendo pues en qué hoja queremos en qué hoja en qué tamaño de hoja queremos trabajar ¿ok? muy bien ¿qué nos dice? los tamaños de las páginas se muestran con sus respectivas medidas en milímetros centímetros o pulgadas ¿se dan cuenta acá al costado? por ejemplo la de la A4 ¿cuánto mide? 210 por 293 milímetros la carta 8.5 por 11 pulgadas ¿no? por eso es que nos dicen pues que los tamaños de las páginas siempre se van a mostrar con sus medidas respectivas ¿ok? listo ya le colocamos entonces el tamaño a nuestro a nuestro documento ahora hay que colocarle columnas si queremos colocarle columnas vamos a ver cómo se colocan las columnas a ver avante la mano aquí me ayuda leer esa parte ok Brian ¿qué dicen columnas? esta opción permite distribuir el texto de un documento de Word en partes columnas las columnas son útiles para diseñar artículos de noticias revistas entre otros muy bien entonces las columnas dicen nos van a permitir distribuir el texto de nuestro documento en Word ¿en qué? en partes que se les llama columnas ¿no? estas columnas son útiles ¿para qué? para poder diseñar artículos de noticias revistas entre otros por ejemplo cuando nosotros trabajamos los trípticos las trabajamos en columnas ¿de cuánto? tres profesor en columnas de tres ¿verdad? para trabajar nuestro tríptico nosotros tenemos que colocarlo en columnas de tres muy bien ahora vamos a leer los pasos para poder convertir nuestro documento en Word nuestro texto que está en una sola columna en tres ¿cómo lo vamos a colocar en dos o en tres? a ver número uno ¿quién me ayuda leyendo el paso número uno? Camila selecciona el texto que quieras que aparezca en columnas muy bien vamos a seleccionar cuál es el texto que queremos que aparezca en columnas distribuidas ¿ok? número dos Marco acríquen la ficha formato en el grupo configurar y haz clic en las columnas muy bien ¿no? ese es el siguiente paso y el último paso ¿cuál es Victoria? ¿Victoria? ¿Chacón? Leonela si no ayúdame el número paso número tres selecciona una de las opciones por ejemplo dos muy bien a ver ¿qué nos dice? primero seleccionamos el texto que queremos que aparezca en columnas todo acá en este caso tenemos un texto que dice las ballenas seleccionamos todo el texto que queremos que aparezca en columnas luego hacemos clic en la ficha de formato otra vez aquí y ya no hacemos en ya no hacemos en orientación ni tamaño sino ahora vamos a darle clic en lo que es el icono columnas le damos clic y también se despliegan cuántas columnas queremos que aparezca nuestro texto que hemos seleccionado en este caso nos dicen una de las opciones es dos ok un, dos le damos clic en dos y automáticamente pues nuestro documento va a salir en dos columnas ok ahora el número cuatro que dice que dice el paso número cuatro a ver Brian ayúdame con el paso número cuatro observa a continuación algunos resultados de la configuración del texto con el con en columnas ajá muy bien ven esas son algunas configuraciones del texto en columnas en dos miren se dividió en dos en tres y en dos e izquierda entonces la configuración siempre va a depender de cuántas columnas queremos que nosotros en cuántas columnas queremos separarlo en qué cantidad de texto queremos que se convierta en columnas porque si yo quiero no tomo todo el texto por ejemplo puedo dejar una parte introductoria y de ahí recién partir el texto en tres o en dos ok entonces eso es lo que hemos visto en esta sesión cómo convertir nuestros textos en columnas y también modificarle el tamaño de la hoja ahora continuación vamos a dar un ejemplo dame un segundito que voy a abrir mi Word para poder copiar un texto y enseñarles a ustedes cómo van a hacer para dividir una columna en tres o en dos mi hoja está en en vertical quiero hacerlo horizontal porque quiero hacer un tríptico a ver como les comentaba vamos a hacer un tríptico vamos a primero recuerden que estamos trabajando en formato todo lo que estamos viendo ahorita es en formato ¿no? primero vamos a la orientación quiero en este caso horizontal porque quiero un tríptico un tríptico siempre es horizontal no es vertical ¿ven? mi hoja es un horizontal ¿ahorita qué hemos visto? márgenes vimos ayer orientación vimos ayer ¿hoy qué hemos visto? el tamaño ¿verdad? sí el tamaño en este caso quiero ponerlo en A4 porque luego lo voy a imprimir y lo estoy poniendo en A4 ¿ok? luego ustedes pueden decir cualquiera pero en este caso quiero ponerle A4 ¿ok? entonces ¿qué hago? copio mi mi texto que quiero pasarlo en tríptico hay mucho mi texto bueno ahí está todo mi texto ¿ya? entonces voy a pasarlo a tres columnas ¿qué hago? primero ¿qué hice? sombreo o señalo todo el texto que quiero pasarlo en columnas sombreo todo mi texto y le doy otra vez en la ficha formato y en el ícone columnas ¿cuánto quiero? en dos o en tres o quiero que se vaya a la izquierda o a la derecha quiero en tres porque quiero un tríptico y ya está ¿ven? miren ya está ya está listo mi tríptico ¿se dan cuenta? de esa manera entonces estamos haciendo un tríptico estamos convirtiendo nuestro texto que estaba de un solo formato a tres columnas ahora profesor no yo quiero que el título quede en la parte superior ok entonces le dejo el título en la parte superior y solamente quiero que lo demás se vuelva se divida en tres profesor dime ok entonces señalo lo demás otra vez ficha columna y le doy en tres y están ¿ves? y educación en la parte superior si quiero lo puedo poner en el medio ven y ya está ¿alguna consulta que me estaban preguntando por ahí? también tenemos que poner ese mismo texto no, no, no para la tarea ustedes elijan el texto solamente quiero que hagan el formato lo que yo estoy evaluando es que ustedes me sigan el procedimiento que estamos aprendiendo en clase Gracias.